¡Hey! Muy buenas Peñitas, aquí Botaman y hoy os voy a mostrar el nuevo método para ser inmortal, aún más rápido que el anterior, pero lo primero es agradeceros que ya somos más de 100 suscriptores. Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, os voy a mostrar el truco este que es muy, muy fácil y muy rápido. Lo primero que tenemos que hacer es abrir el móvil, entrar a actividad rápida y entrar a jugar al azar. Y lo siguiente que vamos a hacer, vamos a pasar por encima de un círculo de esto de carrera, de misión, lo que sea. Y ya está, ya está hecho. Ya somos inmortales durante 30, 40, 50 segundos. Aquí la podemos moldear parda, pero tela, tela, tela. Un consejo que os doy es, no matéis a gente con este truco, porque como denuncien 4 o 5 personas, os van a banear 2 o 1 meses. Así que esto es para reírse de los amigos, que sepamos que no nos van a decir nada y matar policías y demás. Y bueno, ya, cuando pasas el tiempo, te metes en la misión. Like, suscribiros si aún no lo estáis. Compartir y nos vemos en el siguiente. Adiós.